Bueno, hoy a las 10 de la mañana un reo que era conducido al hospital, al hospital de Irapuato, al hospital general por dos policías municipales y vamos a enterarnos por qué policías municipales. Bueno, pues este reo se escapó de la habitación del hotel, los policías no se dieron cuenta, esto ocurrió a las 10 de la mañana. Edith Domínguez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nada más precisar, fue en un hospital privado aquí en el municipio de Irapuato. La Torre Médica, sí, es en la calle, en la calle Reforma, en la zona de hospitales, muy concurrida aquí en el municipio de Irapuato. Ya de acuerdo a la entrevista que nos da el alcalde interino, Javier Alcántara Torres, pues lo que nos confirma es que elementos de seguridad pública, dos elementos, estaban custodiando en una de las habitaciones del hospital a esta persona detenida. ¿Se sabe por qué había sido detenido? ¿Cuáles eran los cargos en su contra? Todavía no nos precisan bien esta información. En la entrevista que dio el alcalde, solamente nos confirmó que estaban los dos elementos, que no supieron en qué momento se les escapó, los sustrajeron a esta persona. ¿Pero un reo peligroso, Edith, o no se sabe? De acuerdo a la información preliminar que nosotros tenemos, es una persona oriunda del municipio de Pénjamo, identificada como Rodolfo Frausto, que presuntamente estaba recluido por doble homicidio, más bien el homicidio en la calle de dos personas, y esos son los datos preliminares que nosotros tenemos. No sabemos si son los elementos de seguridad pública del municipio los que trasladan o son los custodios de Cerezo que trasladan a esta persona al hospital. Lo que sí sabemos, y nos confirma ya el alcalde, es que elementos de seguridad pública que estaban cuidándolos, que estaban custodiando, que por medio de un oficio le solicitaron que estuvieran custodiando este lugar, sin embargo, no sabemos. ¿Quién se lo solicita? ¿Procuraduría de Justicia, Secretaría de Seguridad Estatal? No sabemos. Tampoco nos precisó esa parte, solamente nos confirmó, debió de haber sido del Estado. Tanto que se quejan de la puerta giratoria y pues también a ellos se les escapan. Así es, señora. Desde los 10 de la mañana, cuando se fueron a fijarse al cuarto los elementos, pues se dan cuenta de que ya no estaba esta persona. Después revisan, hacen una revisión ahí de las cámaras y se percatan que esta persona pues huyó a bordo de un automóvil Bora de color azul junto con otra persona que le ayudó a escapar. O sea, puede haber sido algo premeditado, algo que estaba fabricado, lo estaban esperando. Sí, pudo haber sido, sin embargo, el alcalde nos comenta que aceptan la responsabilidad que ellos tienen porque estaban a cargo de la custodia de esta persona y pues que será la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato quien determine qué responsabilidad hay para estos dos elementos y al igual, al interior, en la administración municipal, el Consejo de Honor y Justicia estaría, tienen una investigación, encontrar estos dos elementos pues para determinar si es que habrá alguna sancion aunque se habla que podría dar el cese de estos dos elementos. Bueno, qué cosas, Edith. Pero aquí sí hay que saber, pues digo, hay pocos elementos de policía y luego que lo soliciten para llevar a presos que están en la jurisdicción estatal. A cuidarlos. A cuidarlos, sí, sí, es todo una complicación. Muy bien, oye, ¿y a este alcalde interino le ha ido como en feria? Huelgas de bomberos, amparos, etcétera. ¿Cuándo regresa Ricardo Ortiz? Con razón no regresa, ¿eh? Pues Ricardo Ortiz comentaba que él hasta el mes de septiembre, los primeros días del día de septiembre, estaría regresando. O sea, se echó vacaciones largas. Sí, todavía la resta, este, todo este mes de agosto. Bueno, muy bien. Se ve que no tenía muchas ganas de seguir gobernando, quién sabe por qué se presentó a la reelección. Así es, señor, este, pues supuestamente bajo el, el, la excusa, pues, de que se está realizando ahorita, este, el plan, el plan de gobierno. Sin embargo, ustedes recordarán. Y va a ir a Morelia, ¿verdad? Va a ir a ver cómo funciona la policía. Estaría visitando a Morelia para revisar cómo se da esta vinculación de la policía de Morelia para traer este, ese caso para el municipio de Irapuato, señor. Bueno, muy bien. Ojalá tenga muchas, surjan muchas buenas iniciativas e ideas de estas vacaciones del alcalde con licencia y reelecto, Ricardo Ortiz. Edith, ¿algo más? Sí, este, pues, nada más hacer el pequeño recuento que nosotros tenemos sobre el asunto de inseguridad. Ustedes recordarán que el viernes fue un, un día muy fatal para el municipio de Irapuato. Fueron ocho personas, este, asesinadas. El viernes se dan, el sábado se dan otras dos. Yo creo que es el récord, es el récord en, no sé, en mucho tiempo, Edith. Sí, de hecho, recordamos algunos, este, la mayor, la mayor cantidad de muertes que habíamos tenido en un día fue hace algunos meses cuando se da el ataque al interior del barrio en la zona dorada. Ustedes lo recordarán, donde se dan los cinco, cinco personas, cinco clientes ahí, este, que fallecieron, algunos en el lugar y otros ya después, este, a recibir atención médica. Pues ahora fueron ocho, el sábado se dan otros dos. Este, al domingo otros dos y ayer, el, ayer lunes, disparan contra unos, unos jóvenes y pues asesinan a un, a un hombre en una camioneta, el lobo de color negra. Se hablaba de que había, o iba en compañía de una mujer. Ya la procuradora, el día de hoy, dice que no, pues solamente iba solo y pues parece ser que el, el, el asesinato, o el ataque fue directo contra esta persona, señor. Vaya, vaya días en Irapuato, Edith. Entonces, yo creo que es el municipio donde se ha concentrado más la violencia en esta ola de jueves. Sí, inclusive más que Pénjamo. Ustedes recordarán que Pénjamo también a principios de, el, el, bueno, el año pasado, el antepasado y a principios de año, como que parecía que iba a seguir la misma tendencia. Sin embargo, pues Pénjamo, a, a, no ha, no ha habido tantos como, como lo ha habido en Salamanca, en Irapuato, en Valle de Santiago, y, bueno, nada más el día de ayer, el, en el municipio de Pénjamo, en la colonia Miguel Hidalgo, a las orillas de esta colonia, localizan un hombre decapitado y ahí a un costado, pues, un, eh, un presunto mensaje, un cartel de licencia, es que se atribuye este, este asesinato, señor. Y para comentarlo, pues, este, en, en este asunto de toda esta violencia que se da, pues, ya están anunciando que se daría el cuarto cambio en la gozada región militar. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Cuánto duró el general que está ahorita o que ya se va? Un año, un año este llegó, este, Javier Cruz Rivas llegó el primero de diciembre del dos mil diecisiete. El primer cambio que se da hace algunos años, fue fue en el dos mil catorce. ¿No es un año, Edite? Es medio año. ¿Cuánto? Bueno, faltan unos meses para, para el año. Pues si llegó el diciembre, sí. Así es, se va, este, Javier Cruz Rivas, llega, eh, Ángel Prior Valencia, en sustitución de este, ustedes recordarán que antes de Javier Cruz Rivas, pues, estaba Miguel Ángel Patiño, que también el dos de diciembre del dos mil dieciséis, ese sí, este, duró un año, llega, llegó Miguel Ángel Patiño, y antes de este, pues, estaba Pedro Felipe Burrola, este, desde el dos mil catorce. Que ese sí hizo, huesos viejos. Así es. Bueno, entonces estamos atentos a la llegada de la mujer militar en Gampato. Nada que ver con el tema de la brigada, es otra cosa, ¿verdad? No, 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 no es, este, la brigada simplemente, normalmente se te salen estos cambios para las promociones de los, este, de los generales, y estarle dando prioridad también a algunas circunstancias, sin embargo, pues ya nos comentan que este, todavía se dará, se confirmará ya este cambio, señor. Correcto, Edith, gracias por tenernos al tanto. Buenas tardes. De nada, buenas tardes.